¡Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal! Espero que se encuentren de lo mejor. El día de hoy les voy a mostrar cómo pueden usar las tintas de alcohol para poder recrear estos diseños que están viendo en pantalla súper bonitos. Así que quédense a ver todo este video y vamos a comenzar. Antes de que comencemos ahora sí con la explicación de los productos y todo eso, los quiero invitar a que pasen a mi canal de maquillaje y se suscriban. Ya que el día de mañana les estaré publicando un video o reseña sobre unas brochas súper bonitas de maquillaje. Así que si no me siguen por allá pueden buscar Makeup by Jay o en el inicio de este canal de YouTube pueden encontrar el canal de maquillaje. Igual se los voy a estar dejando en el primer comentario aquí abajo para que pasen y me sigan. Y activen las campanitas de notificaciones para que no se pierda ningún video en aquel canal. Regresando a lo que van a ser las prácticas de este video, yo les quiero recomendar si ustedes van a experimentar con tintas de alcohol, utilicen unas uñas con fondo blanco y tienen que ponerles acabado mate. Esto es súper importante ya que la textura mate va a ayudar a que se adhieran perfectamente las tintas y las podamos trabajar de manera más fácil. Este es el primer set de tintas que yo compré. Este es de la marca A-Press o A-Press. Este lo conseguí en Estados Unidos y la verdad está bastante, bastante caro. Vamos a pensar que los empaques sí están lujosos y todo, pero están exageradamente caras estas tintas. Y como ustedes pueden apreciar solamente pues vienen seis. Sí están grandes, pero más adelante les voy a mostrar unas que pues yo creo que están mejor. Estas son de Nayeli y estas las encontré pues aquí en México. Y esas pues sí están bonitas, lo único que no me gustó de la mayoría es de que se tiran. Estas otras tintas son de la marca Neo Secret y estas están súper baratas. Y bueno, comparando tamaños vamos a pensar que vienen casi igual en cuanto a producto que las de A-Press. Y en cuanto a pigmentación pues también vienen súper bien. Vamos a ocupar también un líquido que nos ayude a difuminar estas tintas. Este es especial de la marca A-Press o también podemos utilizar cualquier limpiador a base de alcohol que sea para las uñas. En este caso si tú no tuvieras ninguno de los dos, puedes comprar alcohol y combinarlo con un poco de acetona. Y ese va a ser tu líquido para hacer el difuminado de las tintas de alcohol. Vamos a comenzar a aplicarlas de manera indistinta, no tienen que estar igualitas las líneas. Y quiero que ustedes vean que la intensidad de las tintas cambia. Obviamente si volvemos a dar otra pasada. Y aquí como ustedes pueden ver vamos a combinar un poco los tonos para que al momento que yo tome mi líquido para difuminar esto, pueda hacerlo de manera más fácil. Estos diseños a mí en lo personal me encantan cuando se ven estas burbujas de colores. O que se crean las líneas que marcan un límite entre color y color. Aquí es de preferencia totalmente de la clienta o tuya, como quieres que queden tus tintas. Este es como quien dice el diseño tradicional, puedes combinar los colores que tú quieras. Pero es haciendo una que otra burbuja en la uña. Vamos a hacer ahora otra que lleva violeta, azul y vamos a ocupar dos tintas de Nail Secret y una de A-Press que es el rosa super fuerte. Y vamos a estar aplicando nuevamente de manera indistinta, pero hay que tener en mente que es lo que tú quieres lograr con la uña. También no vas a encimar todos los colores y vas a hacer todo un regadero en la uña porque son indistintos. Vamos a pensar como bien dicen, hay que tener un orden dentro del desorden. Y es lo que tratamos de hacer en esta uña. Aunque combinamos todos los tonos y que están muy amontonaditos, estaba super bien pensado para que al momento que yo difumine, logre bordes que combinen los tres colores o burbujas que se limiten perfectamente entre color y color. Pudéramos dejar estas uñas así solamente y se van a ver muy bonitas, pero al final voy a estar decorando algunas de diferente forma para que ustedes puedan ver la versatilidad que tiene el uso de tintas, ya que puedes de un mismo diseño sacar varios o varias decoraciones que hacen que se va completamente diferente. Ahora voy a estar trabajando con tinta café, con tinta amarilla y después incorporé la tinta naranja. Este diseño yo creo que es como uno de los más convencionales ahora para la temporada de otoño, ya que trabajamos con tonalidad café y amarilla y un toque de naranja. Hace el efecto como de madera, pero a mí me encanta cómo se ve este diseño. Pero quiero que tomen en cuenta que todo es cuestión de que tú vayas conociendo tus tintas y las vayas sabiendo trabajar, ya que va a ser necesario en ocasiones agregar más intensidad o puedes agregar más color, más pigmento. Todo esto nos lleva a una misma conclusión. Entre tú más trabajes, más fácil se te va a hacer o como bien dicen, entre más práctica, pues más fácil. Yo este diseño, créanme que es uno, como vamos a pensar, de los más tradicionales que a mí me gusta hacer. Cuando se trata como de uñas cafés, uñas negras, que quieren solamente un diseñito que haga como que realce en la uña, trato de utilizar así como que tonalidades cafés, amarilla, naranja y se ve muy bonito. Ahora, si ustedes quieren realizar trazos y hacer luego en el centro como técnica de acuarela, podemos utilizar también las tintas. Esto se los mostré en el video de la mariposa y lo hicimos también en la parte del centro con tintas de alcohol. Inclusive utilicé estas de la marca Nail Secret para realizar esa parte y a mí me encantó el resultado. Porque claro, da una vista muy diferente al hacer, pues ahora sí que el diseño con tinta en lugar de gel, porque esa se ve como un poco más difuminada, claramente pues se ve como más tinta. En ocasiones es súper difícil poder explicar los términos o poder explicarle lo que quisiera, porque realmente no hay mejor explicación que ustedes vean el video y ahora sí que comprendan lo que estamos haciendo, los acabados, las texturas que logramos. Y eso la verdad me gusta, en este caso este corazón, porque logramos un efecto vitral y se ve muy muy lindo. Ahora, también podemos combinar dos tonalidades de, en este caso voy a usar azul, para crear dimensiones o una misma uña con tipo marmoleado, si le quieren llamar así. Voy a trabajar primero el tono más claro y después el tono más oscuro. Ahora, cuando yo comience a mezclar las tintas, voy a comenzar a hacer unos movimientos con el pincel, de tal manera que poco a poco voy a ir pintando suavemente también todos los espacios blancos. Esto va a crear más dimensión y más textura a la uña y pues va a terminar siendo una uña con efecto marmoleado o cuarzo y se ve súper lindo. En esta uña quise hacer algo similar a lo de la uña pasada, pero con esos tonos que son un poco más vino, burgundy, así que pues lo intentamos también con esa tonalidad. Como ustedes pueden apreciar cuando son tonalidades un poco más oscuras, cuesta un poco más de trabajo el poder difuminarlas o lograr que se creen bordes entre, ahora sí, color y color o línea y línea, pero de que se puede, se puede. Solamente es tener paciencia y hacer mucho movimiento con tu pincel para lograr difuminar perfectamente cualquier borde o cualquier línea que no te agrade. Vamos a comenzar ahora sí a decorar las uñas que hicimos previamente. En este caso con esta que es de color morado, voy a estar aplicando unos destellos en dorado para que realcen el diseño y se vea más llamativo. Esto no es necesario, pero les digo, son maneras que ustedes pueden hacer más versátil el diseño. Si tu cliente adquiere como que un pop de color encima, lo puedes hacer. Igual en el tono café intenté también usar dorado, porque son tonos que contrastan súper bien. En el azul puse plateado para que fuera como un realce mayor. Y quiero que ustedes aprecien qué bonito se ve una vez que ya se evapora bien el alcohol y secan perfectamente las uñas. Ahora vamos a poner ya el gel finalizador de brillo y es súper importante que lo apliquen rápido e inmediatamente lo curen en lámpara. Por poco se me pasa a mostrarles cómo realicé la uña con hoja de oro. Así que es súper fácil, con un poco de gel de construcción y una brochita limpia vamos a dar como unos toquecitos en la uña. Vamos a agarrar nuestro papel de oro, nuestra hoja de oro y básicamente vamos a ponerlo en las áreas donde pusimos el gel de construcción. Como esta hoja de oro es muy muy delicada al momento que tú la toques, se va a partir en pedacitos o se va a cortar y eso te va a ayudar a que puedas crear este efecto súper fácil. Y bueno, hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado mucho. Recuerden que si no han pasado por mi canal de maquillaje, los espero por allá. Makeup by Jay o aquí en el primer comentario se los voy a estar dejando ya que el día de mañana se sube un nuevo video. Muchas gracias por haber visto este video y les agradezco mucho por todo su amor y cariño y nos vemos en uno próximo. Bye! ¡Gracias!